En este vídeo voy a hacer una pequeña demostración de cómo solar o pavimentar una pequeña zona, pero todas las características y toda la manera de trabajar es para hacerlo en una superficie mayor. Al ser solo una demostración, pues la superficie es mucho más pequeña. Entonces ahora estoy cortando un velo que es de poliestireno, que también se puede utilizar, es el poliestireno expandido de un centímetro, que se pueden hacer tiras, pero yo tenía más a mano esto, que también es para lo mismo. Se dobla y luego se fija en la pared con el yeso y esto se hace para que el pavimento o lo que son las baldosas no toquen lo que es la pared, o sea que no queden fijas, que no queden estampidas por en casos de dilatación que tengan movimiento para poder hacer su gesto. Entonces ahora lo estoy ahí fijando con unas puntas de acero, doblando y poniéndolo bien. También no es necesario ponerlo a la altura del nivel del pavimento, porque luego, como se podrá ver, esto se corta con un cúter todo lo que sobresale de lo que es el pavimento. Como he dicho antes, esto se hace para que tenga dilatación el pavimento en sí, que no quede apretado o sujeto en lo que es contra la pared. Después también podréis ver que le voy a poner arena encima del pavimento y es porque se acostumbra a hacer, por lo menos aquí en Cataluña, es para que el mortero de la colocación de las baldosas no tenga un contacto directo con el suelo, con el pavimento, por si el pavimento en sí hace algún pequeño movimiento, no lo transmite a las baldosas. Eso es simplemente una ligera capa, que si es mucho más grueso, entonces lo que se acostumbra poner es entre medio de la arena, mezclándola con cemento por la arena, pero nada más una pequeña cantidad para que tenga un poco más de cuerpo. Al ser una capa pequeña, esto no perjudica a lo que es el pavimento. Esta es la primera baldosa que voy a poner, que al ponerla hay que repartir bien el mortero, y eso tendré como referencia un nivel ya hecho a la parte superior que lo cojo como referencia. Entonces esta es la primera que se tiene que poner, procurando también que se quede en línea de lo que es la pared para poder hacer la referencia en el otro extremo. Lo diré varias veces, que esto simplemente es una demostración, y hay que hacernos la idea de que la tirada o la largura de la maestra, porque esto lo que voy a hacer es primero la maestra, que tiene una longitud de 4 o 5 metros. Aquí es un tramo de 1,50 metros, pero quiero decir que hay que hacer todas las previsiones como las mismas que si fuese un tramo largo. A la baldosa hay que ponerla bien a nivel por todos los extremos, porque si no es así, entonces no puedes coger el nivel exacto y no queda perfecta. La pasta bien recogida. Y ahora haré lo mismo en el otro extremo, pero simplemente aquí voy a hacer de momento un toque o un tiento, para poner a nivel de lo que ya he puesto primero. Que aquí lo que sí hay, y hasta he hecho aquella, con intención de lo que es el golpe de sierra del marco. Con la referencia que he mencionado, pero no se ha visto. Ahora simplemente es un tiento, y este sí que tiene que estar a nivel de la primera, y también del golpe de sierra. Ahora se puede ver, como estoy comprobando la altura, que es lo que antes he hecho en el otro extremo que no se ha visto. Ahora, teniendo este ya bien a la medida, hay que ponerlo bien a nivel, y luego comprobarlo otra vez, para ver si esto no se ha movido. O sea, picar a un sitio, o baja del otro, o en fin. Pero hay que procurar que quede completamente a nivel. Este tiento, ahora, se podrá ver que con una regle, voy a pasarlo un poco más largo. Esto cuando son superficies grandes, se coge un regle más largo, lo máximo de largo que se pueda, para que luego sirva para atar el cordeo. Es muy práctico ir pudiendo atar el cordeo, en lo que es la regla. Ahora, ya teniendo esto, lo voy a preparar para ponerlo a donde llegue el regle. Voy a poner otro tiento a nivel del primero. Este no le pongo arena, porque simplemente luego lo tengo que sacar. El otro también lo tendré que sacar, pero ya quedará la arena para la baldosa que tenga que poner finalmente. Cuando se pone el nivel encima de la regla, hay que procurar que vaya completamente paralelo a las aristas. Me refiero a las aristas de la regla, porque si el regla está un poco inclinado, entonces ya no queda correcto. Ahora, para fijar la regla, le podría poner un peso con las baldosas, pero he encontrado práctico ponerle un pequeño sargento, que siempre costumbre llevar con las herramientas. Llevo la pareja, y a veces es muy útil. Ahora aquí pongo esta baldosa, que es la referencia que tendré para la medida que tengo que poner la cuerda, o el cordel. El cordel también hay que procurar no confundirse, nada más uno se confunde al principio, pero después ya no... hay que ir por la parte de abajo de la regla. Aquí, al no tener regla, que también se podría poner uno, pero no vale la pena, entonces lo que hago es poner dos baldosas de pie, no completamente arrimadas, por si las tengo que juntar más, el cordel se queda más tenso. Ahora de aquí lo voy a atar en la regla, dándole una vuelta, y luego montando uno encima de otro, haciéndole presión. Lo que siempre hay que procurar es de que el cordel se quede bien tenso. Aquí donde está, no se puede tampoco graduar mucho lo que es la fuerza del cordel, pero se puede hacer del otro extremo, donde están dos baldosas de pie, y te da un margen para poderlo hacerlo, correr para hacia o contra la pared. Ya está el cordel puesto, y lo que sí voy a hacer es tender un poco más de arena, bien repartida, o bien expandida, o bien expandida, procurando de que quepa lo grueso del mortero, ya se puede apreciar que hay muy poca cantidad, ya se puede ya proceder a poner lo que es la baldosa. Esta baldosa, todas las que se vayan poniendo en esta línea, se tiene que ir colocando a nivel, pero no el nivel paralelo al cordel, sino perpendicular al cordel. Teniendo el cordel, no hace falta poner el nivel en la dirección del mismo, es a la inversa, o sea, perpendicular. Y al ser la maestra, esa es la que manda, es al tener lo que hacer. Si hubiese ya, cuando hagamos la segunda hilera, no es necesario poner el nivel de ninguna manera, porque ya tienes la hilada, que es la que estoy poniendo, y al otro lado tienes el cordel. Hay que dejar unos milímetros de separación del cordel, y así hay que dejarlos ya en principio, como he dicho, poner el nivel perpendicular al cordel. Si en un momento dado, se pone paralelo al cordel, es para hacer buenas pequeñas comprobaciones, pero no tienen tampoco sentido. Al poner la baldosa, hay que procurar de que tiene que sobresalir, o rebosar, por los extremos, como se puede ver, poca cantidad, y si no, pues hay que ayudarle un poco, poniéndole, pero es la señal de que está completamente macizo de mortero. La baldosa tiene que quedar completamente maciza. Al repartirlo bien la baldosa, ahí el mortero, entonces es cuando se puede apreciar bien, de que está el mortero bien repartido, y siempre champanándolo de lo que son los lados. Como se puede ver, lo tiro con una caldereta, y esto, lo que hay que hacer es sacar la paleta, que en este caso yo no lo he hecho, apoyándola a la parte superior, para que no se ensucie el mango, el mango de la paleta con mortero. Pero cuando se inicia un trabajo así de baldosar, lo que tienes que tener, es tener una caldereta o dos, llenas de mortero, que no tengas que dejar el trabajo, para ir a buscarla. Si tienes peón, él ya se encarga de hacerlo, pero si no tienes, lo que hay que prevenir, es ya tener material en existencia. La pasta bien repartida, y con el mango de la maceta, pues picando. También se puede picar con una maceta de goma, pero ya en mi generación, lo hacíamos con el mango de la maceta, y así lo sigo haciendo, porque lo veo mucho más práctico, que la maceta de goma. Aquí procurar, porque cuando se baja de un sitio, si es en la punta, normalmente se baja, se levanta la otra punta, en forma de diagonal. Pongo lo que son las crucetas, que es lo que me da la anchura, que en este caso es de 8 milímetros, que una vez rejuntada, quedará casi a 10, porque tiene unas rababas, o un chanfrán en la junta, que no deja acercar más. Y aunque con la vista a veces parece que está bien, lo que sí hay que hacer es mirar bien, comprobar bien con las manos, con los dedos se aprecia. Ahora, como que ya he llegado al final, ya tengo que sacar lo que es el regle, porque es por el toque que me estorba. Si no fuese por el toque, dejaría la pieza por poner, la pieza pequeña que va, y entonces yo continuaría poniendo baldosas, y luego las piezas, hacerlas después. Aquí el tenedlo tan cerca, pues ya lo hago con el mismo nivel, y si no, con el regle de 5 palmos. Aquí sí que lo pongo en dirección de lo que era la cuerda, para que al no tenerla, pues me tengo que fijar bien del nivel. Al mismo poner la mano al suelo, ya es cuando compruebo de que si hay algunos más sobresalientes que el otro. ¡Gracias! Ya preparando la otra hilera, esta la pondré con referencia de lo que ya he puesto donde está el nivel, para encima luego poder poner unas baldosas atando el cordeón. Y ya está listo. hay material de este grés que hay que procurar ponerlo siempre en la misma dirección de las líneas que hay abajo luego hay una imagen que ya lo explico mejor o se puede apreciar mejor y se hace de esta manera porque a veces por la parte que va cortada es más ancha aunque sea unas décimas pero a base de un tramo largo es mucho de un milímetro o más y entonces hay que vigilar antes de ponerlo si hay que ponerlas en dirección de las líneas o no en este caso no ha sido necesario porque lo he comprobado ya digo esto lo veremos en el próximo capítulo la próxima parte quiero decir ahora ya lo ato al cordeo poniendo a través del sargento y va bien porque al tensar la cuerda no se te viene el regle para delante luego la baldosa es como referencia de la anchura de lo que hay que poner el cordeo ya cuando uno es más profesional o ya tiene más práctica coloca al cordeo a dos y luego con el regle de cinco pamos lo va comprobando pero he creído conveniente en este capítulo no hacerlo si casi ya lo haremos en los próximos vídeos pero con uno de momento ya salimos del paso para ir cogiendo un poco de práctica aquí le pongo peso al regle porque tampoco no se me vaya por delante y siempre queda un espacio por si tengo que tensarlo más excepción y luego nos pongo vamos vamos изучamos y luego ält la arena bien repartida no vaya a ser que haya sitios que pase justo el mortero además que poner un poco más que no menos para que así tenga más buen asiento y ahí si hay alguna piedra hay que irla sacando no vaya a ser